Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias nicaragüenses, en este julio de tanto amor nos saludamos, nos abrazamos, amor que obliga, amor y pasión que se renuevan, amor a Nicaragua cada día creciendo, amor a Nicaragua fortaleciendo conciencia y compromiso. En estos días que invocamos a Dios en reverencia y reconocimiento por habernos permitido nacer y crecer en esta patria libre, patria soberana, hermosa, patria milagrosa, patria de portentos, patria grande de Darío y Sandino. Y aquí estamos, en este otro 19 y siempre más allá, reunidos en la certeza y la seguridad de que vamos adelante, siempre más allá, como decía Sandino, en fe, familia y comunidad, en hermandad y solidaridad, en inclaudicable convicción de futuro, con Daniel, con el frente, con el pueblo presidente, en victorias por gracia de Dios. Y aquí estamos compañeros, compañeras, atendiendo todo lo que tiene que ver con este otro 19 y siempre más allá, la fiesta de la patria que todos queremos, la patria unida, la patria que nos congrega a seguir creando todos juntos el porvenir. Si no descuidamos, eso sí, estamos preparándonos y preparando todos sin descuidar las tareas de cada día. Y aquí está, tenemos la actividad volcánica en su rutina habitual, los volcanes tienen rutinas también, parece ser. Luego los sismos, 12 en nuestro territorio, todos en fallamiento local. Anoche tuvimos tres sismos, aquí cerca de Managua, con magnitudes inferiores a los cuatro grados, al este de la laguna de Jiluá, dos sentimos, lo sentimos, fue eso de las ocho y pico de la noche, ese fue de magnitud 3.3, pero bueno, hubo cuatro en total. Y estuvimos atentos, vigilantes, como seguimos atentos y vigilantes en todo momento. Estuvimos en Puerto Morazán también, en el Sauce, y es más o menos lo que podemos informar sobre los sismos en nuestro territorio. Luego tenemos la onda tropical número 14, localizada a lo largo del litoral del Caribe. Nos informan que estarán los cielos parcialmente nublados, que es posible que esté lloviznando hoy a lo largo del día y también mañana. Así es que vamos a tener probablemente un 19 bendecidos con las aguas sagradas que tanto necesita nuestra tierra, nuestra madre tierra, nuestra Nicaragua, para producir buenas cosechas. Caluroso el ambiente, 34 en occidente, 32 en Managua y 30 en el Pacífico y el resto del país. Vamos a tener en estos días, hoy, mañana, inauguraciones, parques en Managua y también durante el fin de semana tuvimos, ustedes saben, piñatas, fiestas, festejos en todo el país. Estábamos viendo las tomas, lo que enviaron nuestros corresponsales de todos los municipios donde se celebró el triunfo de la revolución y el Día de la Alegría. Y seguimos inaugurando parques. Qué lindo el parque que inauguró el compañero Francisco Valenzuela en este límite. Cómo nos sentimos de contentos y orgullosos de ver la alegría de vivir en paz, la felicidad en los rostros de los niños, de las madres, de los padres. Cómo nos sentimos de contentos por todo lo que vamos avanzando poquito a poco en esta patria sagrada, patria libre, donde la vida florece, donde las sonrisas florecen, donde la familia le damos gracias a Dios por la paz, por la tranquilidad. Parque Los Chilamates inaugurándose hoy por la tarde en Managua. También tenemos, esto es en Las Agüitas y el barrio Che Guevara, también parque y cancha multibusos, colonia Máximo Jerez en el distrito 1 de Managua. Para el barrio Rigueros, México, Revolución, La Habana y Saía Gómez. Y luego el 21 de julio, porque esto sigue, sabemos que gracias a Dios las bendiciones continúan derramándose sobre nuestra patria libre. Parque en el barrio La Curva, el distrito 6, para Villa Israel y la Dignidad. Parque Barrio Nicaragua, en el distrito 5, Barrio Divino Niño, Barrio Cenor. El viernes 22 de julio, parque comunitario en el barrio Pantasma, en el distrito 5. Y el sábado 23, parque y cancha multibusos en el barrio Villacuba, en el distrito 5. Luego tenemos también calles, en las 13 calles mejoradas en asfalto y concreto hidráulico, lunes 18 de julio. Estamos hablando de hoy, hoy, en el barrio Baldo Manzanares, distrito 6, y en el barrio Linda Vista, 8 cuadras, el viernes 22. Continúan las bendiciones en esta nuestra Nicaragua bendita, linda, siempre libre. Luego tenemos también el informe del doctor Gustavo Porras, la doctora Sonia Castro, lo que tenemos a nivel de epidemiología, en el dengue 163 casos positivos. En Chikungunya tenemos 18 positivos, en la semana hay 563 acumulados, en dengue 3.684 acumulados durante el año. Zika tenemos 130 casos positivos en la semana, 585 acumulados, 20 casos positivos en leptospirosis en la semana acumulados, 252 casos, influenza todas negativas, neumonía 1.284 casos más, acumulado de 64.636 casos durante este año. Pero siempre es 9% menos de muertes con respecto al 2015, gracias a Dios. Muestras de Zika positiva, 54 en el fin de semana, 24 embarazadas en seguimiento especial. La buena noticia es que dos hermanas embarazadas dieron a luz niños completamente normales. Una tuvo un niño que está bien, gracias a Dios. Una muchacha de 16 años y luego una muchacha de 25 años que fue diagnosticada con Zika y esto es significativo a los 6 meses y dio a luz a una niña con un peso de más de 6 libras y también con la cabecita normal. Gracias a Dios. Todavía no tenemos casos que parezcan derivarse de afectaciones por Zika en nuestras hermanas embarazadas. Gracias a Dios. Luego tenemos una desgracia que es otra muerte por dengue. La niña Emeline Guillén Mesa de 8 añitos del reparto Nuevo Amanecer de Chichigalp llegó al puesto de salud el 13 de julio. El viernes 15 la fue a buscar el equipo de salud porque no regresó y la llevan al puesto de salud donde la tienen en observación. Después la pasan al hospital ya con dolor abdominal que inició en la madrugada de ese día y falleció. Desafortunadamente ese mismo día se confirmó el diagnóstico de dengue. Desgraciadamente todavía no tenemos la... A ver, ¿cómo diría yo? La constancia para darle atención a todos los signos de alarma y tenemos que hacerlo, compañeros. Tenemos que hacerlo porque la atención médica es lo que nos permite por lo menos hacer todos los esfuerzos a tiempo para salvar la vida. Ministerio de Salud inaugurando institutos de medicina natural en Rivas, laboratorios en Quezalhuaque, sala de emergencias en el hospital en Infonseca de Managua, centro de salud en Telica, también estamos hablando de encuentros y ferias que se realizan en distintas partes del país. Agradecemos a las brigadas médicas que tenemos visitándonos, de España, de la Asociación Dentista Sin Límites y de Estados Unidos, de la Congregación Metodistas, de la Congregación Metodista, de los Dentistas Internacionales, también del Proyecto de Salud para León, de los Metodistas Unidos, también de Iglesias Comunitarias de Estados Unidos, de Asociaciones de Enfermeras, de la Unidad a Estados Unidos, Estados Unidos-Nicaragua, Nicaragua-Estados Unidos, luego de la Universidad de Boston y la continuidad de la Brigada de los Corazones Ardientes. El Ministerio de Educación está realizando talleres con docentes y estudiantes de secundaria. También nos reporta el compañero Telemaco Talavera que hay más de 2.200 estudiantes de la UNAM, Managua, de León, de Vico y Huracán, organizados y capacitados para acompañar pedagógicamente 4.500 escuelas de todo el país en proceso de lectoescritura, matemáticas, educación física y distintas especialidades en trabajo conjunto, universidades, ministerios de educación. También tenemos una nueva delegación de atletas conformada por estudiantes de primaria que viajó hoy hacia El Salvador para participar en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos del 19 al 23 de julio en ajedrez, natación, atletismo y luego tenemos también aquí distribuciones de pupitres en una cantidad de escuelas de los departamentos de Madrid y Nueva Segovia. El encuentro de secundaria a distancia en el campo tuvo un 81% de asistencia y el de educación técnica en el campo 80% de asistencia. El Ministerio de Economía Familiar estará entregando 1.559 bonos productivos alimentarios en distintos puntos. Los Nandaimes, Matiare, Managua, Villanueva, Moyogalpa, La Libertad, Juigalpa, Santo Domingo, Rosita, Bonanza, Corinto, El de Alejo, Buenos Aires, El Viejo, La Cruz de Río Grande, Cornailan y El Tortuguero. Eso es esta semana. Y una cantidad también de eventos, encuentros, pero además en el 20 de julio, que es feriado, a sueto, habrá en el Parque Nacional de Ferias, Sopón. Feria del Sopón, sopa de todo tipo en familia y en buena esperanza. Y en el fin de semana, la Feria de la Leche y los Productos Lácteos en honor a Santiago Apóstol. Y es que tenemos esta semana, y eso nos está informando el compañero Wilmer López, todas las actividades de celebración de fiestas patronales honrando a Santiago Apóstol. Estamos hablando de Somoto, Ginotepe, Huaco, Telica, El Jícaro, El Realejo, Comunidad La Sabanita, Veracruz, Diacayo, Santo Tomás, Chontales, Nagarote y el Barrio San Judas de Managua. O sea que es uno de los santos patronos más celebrados en nuestro país, Santiago Apóstol. Y en el Parque Nacional de Ferias habrá una feria en honor precisamente a Santiago Apóstol, Feria de la Leche y de los Productos Lácteos. El Ministerio de la Economía Familiar también nos informa de los encuentros de jóvenes emprendedores que estarán realizando el día de hoy en el Parque Nacional de Ferias. Y tenemos compañeros también en cuanto a Patios Saludables, la entrega de 800 Patios Saludables en Madrid, Boaco, Chontales, Matagalpa, Río San Juan, Managua, Chinandega, Rivas, Carazo, Masaya, Granada, León y las regiones autónomas. El sector artesanía tendrá esta semana su mesa de trabajo. Esto se realiza los días viernes. Vamos a hablar de la cultura productiva, la artesanía y todo lo que tenemos que hacer para capacitarnos, para tener más calidad, para ser más competitivos. Y sobre todo para mantener los rasgos de nuestra identidad en la producción artesanal, artística y tradicional en nuestro país. El Intur con distintas actividades y ferias en todos estos días de festividad. Y luego tenemos desde Limbur entrega de viviendas nuevas, inversión de casi 5 millones de Córdoba en Esteli, San Rafael del Sur. Y a la par certificados también a protagonistas, familias protagonistas certificados de reconocimiento de subsidios o créditos especiales para la obtención de su vivienda. El compañero Virgilio Silva nos reporta que estuvieron inaugurando ayer, en conjunto con las alcaldías y las comunidades de Moyualte y Altagracia, a unos hermosos parques en los que tuvo mucha participación la empresa nacional de puertos. El Ministerio de Transporte nos informa que el jueves 21 estará con nuestro vicepresidente inaugurando carretera Esquipula, muy, muy. Y tenemos también al compañero Salvador Mansell reportándonos que estamos inaugurando energía eléctrica para 210 habitantes de 40 viviendas, 300.000 de inversión. Esto es el día de hoy por la mañana en las comunidades Sandino, sector Guayacán de la Concepción. Y luego por la tarde en el Zapotón, sector La Flecha de Niquinomo. También a familias y comunidades que hoy estrenan energía eléctrica en cumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestro comandante Daniel. Esta semana vamos a estar inaugurando energía eléctrica para familias en una cantidad de municipios, estamos hablando en general, en total de 2.080 habitantes y 355 casas. Luego en todos los departamentos están previstas inauguraciones en Yalagüina, Nindirí, Belén, restauraciones, parques entregados a la comunidad, en Rivas, calles mejoradas, también en Ginotepe, el puesto de salud Villa Madre Proletaria, en Huigalpa, Parque de la Niñez Feliz Ampleado, el CUA, Escuela Linda Vista, el Castillo, Mini Acueducto, Comunidad Las Maravillas. Y en San Juan de Nicaragua, la segunda etapa del mercado municipal y el mejoramiento del parque de la familia en Grey Town. En el modelo de alianza, alcaldía y gobierno nacional. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones de este mediodía. Queremos invitarnos, convidarnos nuevamente a compartir el sueño realizándose. Nos invitamos todos, nos convocamos todos a compartir el sueño que estamos caminando, el sueño que estamos realizando, el sueño de la patria libre de pobreza. Porque este es otro 19 y vamos con el favor y la mano de Dios siempre más allá. En amor a Nicaragua, adelante, en buen corazón, en fe, familia y comunidad, en cristianismo, socialismo y solidaridad. Siempre más allá, otro 19, con Daniel, con el frente, con el pueblo presidente, en buena esperanza, en confianza, en bendición y prosperidad. Otro 19 y siempre más allá, para bien, para mejor, con el favor y la mano de Dios. Seguimos cambiando, Nicaragua, en ánimo y fuerza de victoria. Otro 19 y siempre más allá, adelante con Daniel, amor a Nicaragua, en victorias. Siempre al frente, Plaza de la Fe, 19 de julio, desde las tres. Compañeros, compañeras, en bendición, en prosperidad, en victoria. Amor y fe, trabajo y fe, trabajo y paz. Otro tiempo, otro tiempo porque Nicaragua conoce la paz. Otro tiempo y tanta libertad y el amor es fuerza de unidad. Este es el tiempo de trabajo y paz, trabajo y paz, prosperidad, armonía y esperanza. Cómo abunda la confianza, no más falsas divisiones, sueños y lindas visiones. Tanta fe y revelaciones, tanto Dios, tanta belleza. Revolución, trabajo y paz, liberación, trabajo y paz. Otro tiempo nos reúne hoy y Nicaragua vive su fulgor. Otro tiempo, tanta libertad. Aquí el amor es fuerza de unidad. Esta es la patria de trabajo y paz. Paz y tranquilidad, trabajo y paz, seguridad. Amor y fe, amor y paz, trabajo y fe, trabajo y paz. Armonía y esperanza, alegría y mucha confianza. Vamos todos adelante y siempre más allá, por siempre, siempre más. Y más allá, por siempre, en victorias. Es el sol que brilla más, el sol que brilla más. Prosperando, el sol que brilla y brilla más. Bendiciones, el sol que brilla y brilla más. En victoria, en victoria, en victoria. Siempre y siempre, más y más allá, por siempre, con la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, aquí estamos. Aquí seguimos, trabajando con orgullo y con alegría para ustedes todo el tiempo. A su servicio siempre. El comandante Daniel, nuestro presidente, les saluda. Les abraza en este otro 19 y siempre más allá. En compromiso de victorias. Vamos adelante, luchando eficazmente contra la pobreza. En bendición, prosperidad y victoria. Gracias, hermanos.